Bueno, en este momento salimos de la plaza y vamos a andar estos barrios. ¿Cómo llama por aquí, amigo? ¿Esto es un barrio? ¿Cómo llama esto por aquí, amigo? Este es Alcalá. No, este barrio por aquí es un barrio. Este barrio, este espacio. Ah, muy amable, gracias. Cuerpo de Bombeno. 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 Aquí dice Comedor Juan Pablo II. Estamos en la calle Sexta. Dice Emisora Alcalá FM Estéreo 103.4. Fundará. Centro Artístico Cultural Lorenzo Ángel Maya. Disculpe, les pregunto, ¿cómo llama este barrio por acá? En Gaitán. En Gaitán. Muchas gracias. Estamos ahora en la calle Quinta, en el barrio de Gaitán. Disculpe, amigo. ¿Hacia allá dónde salgo? Cartago Quimbaya. Ah, bueno. Muy amable. Este barrio, ¿cómo llama? Muy amable, gracias. Hacia allá sale a Cartago Quimbaya. Vamos a voltear para este lado. Barrio de Gaitán. Disculpe, amigo. Este barrio, ¿cómo se llama? Se llama Las Delicias. Las Delicias. Muy gentil, gracias. Barrio Las Delicias. Barrio Las Delicias. Estamos en el barrio Las Delicias. Pero como que se acabó. Este es el barrio Las Delicias. Muy amable. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Pues alcanza a entrar la moto. A lo mejor aquí no entra moto ya. Barrio Las Delicias. Barrio Las Delicias.